Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ale, ¿qué puntaje pones? Rápidamente, el puntaje ese. Sí, señor. Pero regalás nota. Excelente. Hoy estuvo... No, no, no. Soy siempre preciso. Buenísimo. Pero a ver, justifique. Hernán Drago y... Laurita. Y Laurita, eso te puede, ¿no? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, se viene el Grandi Show. Se viene, con todo. Dale, hoy tenemos una de cancha, ¿no? Sí, en realidad vos la pediste. ¿Por qué la pediste? Pues me gusta. Listo, ¿la pidió? ¿La pidió Bonnelli para Ramos que no le gustan mis lentes? Perdón, es el momento del show. No, pero forma parte del Luquete. Luquete de cantantes. Eso, gracias, Marce. Vos entendés el rock. ¿Sabés qué? Está Marina en vivo por Instagram. Y Alejandro Ramos el viernes que viene va a cantar tango. ¿Qué? Acá, con ukelelito. Se va a contar a la gente. Y está Pablo Benítez, también nuestro microfonista. Vamos. Vamos, y Ana, que me apura. Dice, dale. Vamos. Va, tema pedido por Bonnelli. No sé ni qué día soy. Solo sé que te vi salir. Sonidista, dale. Con minutos perdí. Mándame el rever. Las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras. Y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Vamos al estrellito. Siempre habrá vasos vacíos. Con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Otra vez. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Otra vez. Siempre habrá vasos vacíos. Con agua de la ciudad. Te volvamos enseguida. Ahí está. El gran hito.